Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Fin a la operación especial. Putin va a declarar el conflicto total por la lentitud de su avance. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. El conflicto en Ucrania llega a su día 66 y la situación parece más atascada que nunca. Las tropas rusas apenas logran avances y las locales aguantan como puede la brutal ofensiva del Kremlin. Ante esta situación, Vladimir Putin estaría ya listo para declarar un conflicto total contra Ucrania que permita la movilización masiva de rusos para lanzar una venganza por los fallidos inicios de la invasión. El diario The Mirror cita fuentes rusas y de inteligencia occidentales y recuerda que cuando los tanques entraron en Ucrania a fines de febrero, Putin lo llamó una operación especial e incluso prohibió a los medios rusos usar la palabra conflicto. Pero más de dos meses después, la ofensiva está estancada y se cree que los mandatarios del ejército ruso quieren que ahora se recurra al término conflicto, lo que permitiría la movilización masiva. Los militares están indignados porque el estallido en Kyub ha fallado. Dijo a The Telegraph, una fuente cercana a los oficiales militares rusos. El ejército busca venganza por los fracasos del pasado y quiere ir más allá en Ucrania. Parece que sus llamadas están siendo escuchadas. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. El secretario de Defensa del Reino Unido dijo el jueves que es probable que Putin anuncie la movilización general de la población rusa en unas semanas para compensar las pérdidas militares. Esto es Noticias al Día. Seguimos a nivel internacional. Las tropas rusas aumentaron su ofensiva por tierra y aire en el este y sur de Ucrania. No solo atacaron la región del Donbass, sino también la ciudad de Mariupol. Combate frente a frente en la superficie y edificios de una gigantesca planta siderúrgica. Bajo la fábrica, en los túneles, se encuentran más de 2.000 soldados y 1.000 civiles. Desde hace días, las autoridades locales y los líderes mundiales, como el secretario general de la ONU, han pedido ya un corredor humanitario. Es que se quedarán sin reservas de alimentos, sin agua en los próximos días. Hoy cesó el fuego por unas horas para sacar a 20 mujeres junto a sus hijos. Y hasta Leópolis, la ciudad ucraniana, que se encuentra a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, llegó la actriz estadounidense Angelina Jolie, quien realizó una sorpresiva visita en su calidad de enviada especial del alto comisionado de la ONU para los refugiados. Un trabajo que ella ejerce desde el año 2012. Recordemos que más de 5 millones de ucranianos han abandonado el país. Casi 3 millones de ellos cruzaron a Polonia. Y dentro de Ucrania, más de 7 millones han abandonado sus casas. Angelina Jolie se reunió con algunos desplazados, en su mayoría niños, niñas, y también visitó un hospital que trata a los menores heridos. Pero no todo fue tranquilidad. Durante su recorrido, debido a la situación, tuvo que correr a buscar refugio tras el sonido de las sirenas que advertían los bombarderos. Vamos a escuchar el ambiente del momento. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, urgió una respuesta global más firme al bombardeo ruso del jueves en Kiev, ocurrido mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se encontraba en la ciudad. Es desafortunado, pero una humillación tan deliberada y brutal a Naciones Unidas por parte de Rusia no ha tenido respuesta. Hoy se supo que una periodista, una empleada de radios Bobova, Vera Girich, fue asesinada por un misil ruso que impactó en un edificio de apartamentos en Kiev. Se convirtió en la periodista número 23, cuya vida se vio truncada a causa de la invasión rusa. El secretario general de la ONU condenó el ataque de Kiev y pidió a Moscú cooperar con la Corte Penal Internacional, a fin de establecer las responsabilidades sobre los presuntos crímenes cometidos contra civiles en Bucha. La Fiscalía General de Ucrania denuncia más de 8.000 casos de presuntos crímenes de guerra. Mientras que el portavoz del Pentágono de Estados Unidos, John Kirby, arremetió contra el presidente ruso Vladimir Putin y cuestionó cómo un líder puede justificar los bombardeos contra hospitales y ejecuciones. Es difícil verlos. Disculpen. Es difícil ver algunas imágenes e imaginar cualquier bien pensando en un líder serio, maduro que haga eso. No puedo hablar de su psicología, pero todos podemos hablar de su depravación. Rusia ha concentrado sus tropas en el este y sur de Ucrania, en particular en el puerto de Mariupol, aunque sin dejar de bombardear con misiles de largo alcance zonas del oeste y el centro. Las autoridades locales intentan evacuar a los civiles de Mariupol, atrapados en la gigantesca planta siderúrgica de Azovstal, donde se concentran los últimos núcleos de resistencia. El batallón ucraniano Azov indicó en Telegram que un hospital militar de campaña ubicado en ese complejo industrial fue bombardeado. La infraestructura fue destruida y tuvieron que esconderse en este refugio antiaéreo. Están esperando la evacuación. Esperamos que esas fuerzas enemigas que empujaron a nuestra población local a estos refugios antibombas tengan al menos un poco de humanidad y esperamos que esta evacuación suceda. El gobierno ucraniano admitió que las fuerzas rusas han capturado varias localidades en la región del Donbass, en el este. Las fuerzas ucranianas, armadas por las potencias occidentales, también reivindicaron algunas victorias en la línea de frente. En la región de Kharkov, los ucranianos afirmaron haber recuperado Ruska Lozova. Cuando los soldados entran en nuestro pueblo, nuestros soldados, recuerdo que los vi en mi calle desde la ventana y en realidad lloré, pero era un llanto de agradecimiento porque estaba muy contenta de verlos. Según los ucranianos, este pueblo era importante para la estrategia rusa. Rusia confirmó el viernes haber atacado Kiev durante la visita del secretario general de la ONU. El bombardeo del jueves fue el primero en la capital ucraniana desde mediados de abril. Las fuerzas rusas destruyeron con armas de alta precisión de largo alcance los talleres de la empresa espacial Artyom en la ciudad de Kiev. El alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, informó el viernes que al menos una persona murió durante el bombardeo. Es simbólico que en este momento el secretario general de las Naciones Unidas esté en Kiev. Esto es un supuesto saludo para él. Putin mostró su dedo del medio en este momento, bombardeando nuestras casas, destruyéndolas. El objetivo de Putin no son las casas, su objetivo es la vida de la gente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por su parte, denunció que cinco misiles cayeron sobre Kiev. Esto dice mucho sobre la verdadera actitud de Rusia hacia las instituciones globales, sobre los esfuerzos de los dirigentes rusos para humillar a la ONU y a todo lo que esta organización representa. Un portavoz de Naciones Unidas indicó que Guterres quedó conmocionado pero a salvo tras el ataque aéreo, que ocurrió cerca de donde estaba. El jefe de la ONU visitó Bucha y otras ciudades en la periferia de Kiev, escenario de presuntas atrocidades, y pidió a Moscú cooperar con la Corte Penal Internacional a fin de establecer las responsabilidades. Noticias al Día Noticias al Día